Hola, hola, hola. Continuamos con el punto 14 del tema de RMN y vamos a ver los hidrógenos diasterotópicos. Una cuestión muy interesante que muchas veces no se entiende bien y, bueno, surge en alguna molécula o surge bastante a menudo y nos plantea problemas a la hora de interpretar los espectros. Aquí tenemos un ejemplo que es del libro de Peter Bolhar, como siempre, y en él tenemos una molécula con un centroquiral, un centroquiral que señala con este asterisco, es este carbono que tenemos aquí, es carbono asimétrico, este carbono. Bien, tenemos un centroquiral. Y en la posición vecina tenemos un grupo con dos hidrógenos, un CH2 con un cloro. Estos hidrógenos decimos que son diasterotópicos porque si cambiamos uno de ellos por un grupo, por ejemplo, un grupo general que no coincida con el cloro, vamos a llamarlo X, o un flúor, o un bromo, bueno, llamémoslo X. Este centro, este carbono 1, pasa a ser quiral porque pasa a tener cuatro grupos diferentes a su alrededor, por lo tanto, ahora es asimétrico. Por lo tanto, la molécula pasa a tener dos carbonos asimétricos, el 1 y el 2. Ahora vamos a cambiar el hidrógeno del fondo por ese otro grupo X. De nuevo, el carbono 1 vuelve a convertirse en asimétrico, el 2 también es asimétrico. Pero, ¿y qué relación hay entre esas dos moléculas, la que tiene el X al fondo, que tengo aún aquí copiada, y la que tiene X hacia adelante? Pues son diasteroisómeros, porque el centro 2 no se modifica. Mantiene su notación, mientras que el centro 1 la cambia dependiendo de que la X esté al fondo o hacia adelante. Por lo tanto, son dos diasteroisómeros, por eso reciben el nombre de hidrógenos diasterotópicos. ¿Y qué tienen de peculiar? O bueno, esto se presenta cuando la molécula posee un centro quiral, puede incluso tener más de uno, pero bueno, generalmente, por ejemplo, un centro quiral, y en la posición vecina o posiciones más alejadas hay CH2, hay grupos metileno. Esos CH2, esos hidrógenos, no son equivalentes, son hidrógenos diasterotópicos, y dan señales distintas en el espectro de RMN. Por ejemplo, si miramos el espectro que tenemos aquí abajo, el hidrógeno negro, este de aquí, da esta señal que tenemos, un poco por encima de 4 ppm, porque es un hidrógeno fuertemente desapantallado por la presencia del cloro. En el carbono de la izquierda tenemos un metilo con tres hidrógenos equivalentes debido a la rotación de este enlace. Todos ellos dan la misma señal, que es esta de aquí. Vamos a pintarla en rojo. Es una señal que integra para tres hidrógenos, y aunque no se aprecia muy bien, es un doblete. Bueno, está aquí ampliado, y se ve claramente que es un doblete. ¿Por qué? Porque estos hidrógenos tienen un vecino, que es el negro. Por tanto, un vecino más uno, dos, doblete, regla N más uno. Pero, este CH2 de aquí, el metileno, uno pensaría también que esos hidrógenos son equivalentes, y que dan una sola señal, que debería ser un doblete también, porque tienen un vecino. Pero no, nos encontramos con dos señales, una para el hidrógeno verde, que es el que han pintado con cuña hacia adelante, y otra para el azul, que es el hidrógeno que va con línea trazos hacia el fondo. Dos señales muy cercanas, a un desplazamiento químico muy cercano, y con unas multiplicidades un poco extrañas. Aquí el azul parece un doble doblete, claramente, creo que es un doble doblete, y esta, pues probablemente también, con los dobletes más cercanos, o incluso pueden estar cruzados. Bueno, no lo sé, habría que mirar a ver. Entonces, vamos a pasar, vamos a explicar, bueno, por qué ocurre esto, por qué el hidrógeno verde y el azul dan señales diferentes, porque no son equivalentes. Son diastereotópicos, por lo que he comentado antes. Por tanto, esos hidrógenos dan una señal distinta. No salen a un desplazamiento muy diferente, pero sí lo suficiente para que un equipo de 300 MHz lo resuelva sin problema. Y explicamos un poco la forma de las señales que tienen esos hidrógenos diastereotópicos. Por ejemplo, vamos a fijarnos en el hidrógeno azul. Vamos a fijarnos en el hidrógeno azul. Vamos a pintar aquí, vamos a hacer un árbol de acoplamiento. Hidrógeno azul. Si no acoplará con nadie, daría un singulete que represento por esa línea. Pero el hidrógeno azul, ¿con quién acopla? Con el verde. Porque son diferentes, no son iguales. Y al acoplar con el verde, da un doblete. Desdobla en un doblete. Y este doblete, ¿qué separación tiene entre los dos picos? La constante de acoplamiento geminal. Y la constante de acoplamiento geminal anda en torno a 10 Hz. En concreto, tengo aquí 10,8 Hz. 10,8 Hz de separación. Bien. Y ahora, una vez que acopló el azul con el verde, pasa a acoplar con el negro. Y el azul con el negro acopla con una constante pequeña, relativamente pequeña, de en torno a 5 Hz. Más o menos, en torno a 5 Hz. Bueno, pues esto desdobla de nuevo con una constante de acoplamiento de unos 5 Hz. Aquí tenemos 5 Hz. Y aquí 5 Hz. Es el acoplamiento con el hidrógeno negro. Y este de aquí es con el hidrógeno verde. Bueno, ya lo he pintado en verde. La señal, el último acoplamiento es el que vemos en el espectro de RMN. Es decir, vemos un primer pico, un segundo pico, otro y otro. Aquí hay la separación de 5 Hz, que es el primer doblete. Separación de 5 Hz, segundo doblete. Y aquí en el medio, ¿qué separación tengo? Bueno, si partimos estos dobletes a la mitad, como tienen 5 Hz, son 2,5 y 2,5 que serían 5. Por lo tanto, aquí a la mitad tengo otros 5. Bueno, está muy bien hecho. Bueno, más o menos. Tendríamos otros 5 Hz. Si nos fijamos en esta señal en azul, más o menos la separación que hay entre los dobletes, entre el doblete de la izquierda y el de la derecha, es parecida a la separación que hay entre ellos. Hay mucha diferencia. Sí, están más o menos espaciados los cuatro picos espaciados de forma parecida. Esto es un doblete. Este es el otro doblete. Y aquí en el medio tenemos el espaciado entre los dobletes que anda similar. Por tanto, sí que nos coincide con una señal más o menos de ese tipo, que presenta un efecto tejado que podemos observar también aquí, en la otra parte del tejado, indicando que estos hidrógenos se están acoplando entre ellos. Claro, son el verde y el azul que se acoplan. Vamos a ver el verde qué hace. Vamos a pintar el árbol de acoplamiento. Aquí tenemos el hidrógeno verde como si no se acoplara con nadie. ¿Y con quién se acopla? Acopla con el azul, con la misma constante de antes, exactamente igual. Con una constante de acoplamiento de 10,8 hercios. 10,8... Vaya, el 0,8 no hice caso de él, ¿eh? Aquí sería 5,8 más bien, bueno, no, aproximadamente. Chapuza, como siempre, ¿verdad? Bueno, pues acopla el verde con el azul, con una constante de 10,8 hercios. Y ahora, el verde acopla con el negro. Y el verde con el negro acopla con una constante más grande, que antes, en vez de 5 hercios, es en torno a 9 hercios. Acopla con una constante de 9 hercios, con el negro. Así que aquí, el verde acopla con el negro, con 9 hercios. Esto hace que los picos del medio queden muy juntos. O incluso pueden llegar a cruzarse. Vamos a hacer el cálculo, a ver, que igual se cruzan, pero van a quedar muy cercanos los picos del medio. Aquí se observa perfectamente. Esto debería ser 9 hercios. Puede pasar que este pico quede de este lado y este del otro lado. Eso hay que mirar, a ver. Y aquí tengo otros 9 hercios. Vale, lo partimos a la mitad, esos dobletes, y aquí tendríamos 4,5. 4,5 y 4,5 son 9. Por tanto, arriba tengo 10,8, así que queda margen. ¿Cuánto me queda aquí? Pues 1,8, ¿verdad? 4,5 aquí y 4,5 aquí. Es decir, estos son 4,5, estos son otros 4,5, la mitad de 9. Eso es 9, ¿no? 9 hasta 10,8, pues queda 1,8. Ahí en el medio queda 1,8. Así que tenemos una señal de este tipo. Y aquí los picos muy poco separados. Observamos una señal de este tipo, que es un doblete de dobletes. Es un DD. Doblete de doblete. Es la señal que se observa ahí, con un efecto tejado, que nos indica que azul y verde son hidrógenos vecinos que se están acoplando. Voy a poner un ejemplo de un ciclohexano, con un bromo aquí, hacia adelante. Los hidrógenos que tengo aquí en la posición vecina son diasterotópicos. ¿Por qué? Aquí, en este caso, el carbono del bromo no es ni siquiera quiral. Pero en cuanto yo cambie este hidrógeno por una X, este carbono pasa a ser quiral y este también. Los dos son quirales. Si en vez de cambiar ese hidrógeno por X, cambio el de delante, lo que tengo es una pareja de diasteroisómeros. Son diasteroisómeros. Por lo tanto, estamos ante hidrógenos diasterotópicos. Esta pareja de hidrógenos son diasterotópicos, pero también son esta pareja. Es decir, no requiere de la proximidad al carbono del bromo. También esta pareja es diasterotópica. Incluso esta de aquí también es diasterotópica. Y por el otro lado, pues igual. Son parejas de hidrógenos diasterotópicos. Hay que tener mucho cuidado con esos metilenos, porque tienen esta característica. Bueno, pues creo que lo voy a dejar aquí. Y ahora vamos a hacer tres ejercicios de ejemplo. De ejemplo de todo esto que estuvimos trabajando en estos vídeos. Vamos a parar un poco, hacer tres pequeñas cuestiones. Y después vamos a pasar al tema de resonancia magnética con carbono 13. Y la técnica DEPT, que es muy interesante, para ya después seguir haciendo algún ejercicio más, algún problema más. Y posteriormente cambiar de tema.